Bueno, y no cabe duda de que ahora seguimos nuestro recorrido, pero nos vamos hacia la ruta al oriente, específicamente en el departamento de Zacapa, en donde tenemos información en desarrollo. Y es que vea usted que se ha realizado un allanamiento en donde las fuerzas de seguridad han capturado a este hombre que ha sido señalado del asesinato del periodista Manuel Salvador Villagrán. El hombre responde al nombre de Marcos Oswaldo Azurria Chávez. Fue capturado en el barrio El Centro, en San Jorge, esto en el departamento de Zacapa.